Hola a todos, es Sofía Querías from Oxmoor Auto Group y este día les vamos a presentar los videos de nuestros carros certificables vamos a comenzar con el primero que es un 2017 Honda Pilot que posee color blanco metálico y se puede observar en el interior del vehículo una navegación, una pantalla táctil además, asientos de cuero, un sunroof y cámara trasera para asistencia de parqueo o sensores de movimiento asimismo, los asientos son de cuero negros este vehículo posee 18.607 millas y cuesta 35.555 además, moviendo nuestro segundo vehículo tenemos nuestro Jeep 2014 Runger limitado color naranja, metálico con una tecnología de audio navegación asientos calentables y sunroof además, tiene un interior blanco y posee 29.323 millas este Jeep tiene un precio de 32.558 pasando a nuestro último vehículo tenemos nuestro Ford 2014 Edge SLE que es color blanco metálico además, posee la tecnología de Bluetooth una navegación y cámara trasera para asistencia de parqueo al momento de conducirla este vehículo tiene 62.867 millas y un precio de 16.680 todos estos vehículos han tenido un dueño solamente y todos los datos se pueden obtener en el Carfax en el sistema Carfax además, si tiene alguna consulta acerca de estos vehículos puede visitar nuestra tienda express en línea que es oxmoor.com y puede contactarnos al teléfono 502-214-7085 muchas gracias